¡J.P! ¡J.P! Fito, querido compañeras, renuevo el saludo en la mañana. Esta vez desde Avenida Libertador y La Paz, a mis espaldas, tengo el escenario de 15 metros de frente, el cual será protagonista una vez más del 1 de mayo del Día de los Trabajadores. Y para hablar del Día de los Trabajadores, justamente, convocamos a un hijo de un obrero de la construcción. Él de chico, dicen que era pintor, pero en realidad es profesor de filosofía, fue delegado y representante de sus compañeros del IPA, creció en Lezica, por eso estamos con Sergio Somaruga, integrante del PIT-CNT. Sergio, primero que nada, bueno, ¿qué significa este 1 de mayo, en esta época donde el PIT-CNT, bueno, ya logró las firmas de cara al plebiscito? Bueno, ¿cuál es el estado de situación en este momento y qué sucederá mañana? Buen día. Bueno, buenos días. Un saludo para todos los trabajadores y trabajadoras que están en el estudio, todas las familias que nos están escuchando, con mucha expectativa para mañana, convocando a partir de las 10 de la mañana, este mismo lugar, Avenida Libertador y La Paz, a todas las familias trabajadoras, y a CES aprovecho también para convocar, porque va a haber actos en todo el país, en todas las plazas de todos los departamentos y ciudades de todo el país. Este acto para nosotros es muy importante porque une pasado, presente y futuro, ¿no? El pasado de hace 138 años atrás, cuando los trabajadores y las trabajadoras en Estados Unidos empezaron la lucha internacional por las 8 horas, lo que hoy permite que tengamos una limitación de la jornada de trabajo, no tengamos que trabajar 10, 12, 14, 16 horas. Una lucha que a su vez prohibió el trabajo infantil y una lucha que también puso arriba de la mesa las condiciones de super explotación en las que estaban las mujeres. O sea, no fue solo una lucha reivindicativa, fue una lucha ética y con valores, que es lo que seguimos reivindicando hoy de cara a nuestro presente histórico, en donde realmente tenemos un conjunto de déficit de derechos que alarma porque hacen mucho daño a la vida de las personas y a la convivencia social. Hablamos muchas veces del déficit fiscal y es correcto hablar de déficit fiscal, no es un tema menor, pero el déficit fiscal debería estar subordinado a otro déficit que es el déficit de derechos. Porque una sociedad que tiene déficit de derechos, lo que le ocurre es que tiene desempleo o tiene trabajo precario o tiene trabajo muy mal pago, como hay medio millón de uruguayos y uruguayas que en este país ganan menos de 25 mil pesos. Todas y todos sabemos que con ese ingreso las condiciones de vida son extremadamente precarias. Luego tenemos problemas asociados, ¿cuáles son? El 40% de los chiquilines que van a los liceos y utus públicas en la periferia de la ciudad van con inseguridad alimentaria. Tenemos el 20% de los niños y niñas menores de edad por debajo de la línea de la pobreza. Está todo concatenado. Tenemos que imaginar, como hicieron hace 138 años atrás aquellos obreros en Chicago, en los Estados Unidos, tenemos que imaginar un futuro en donde la vida esté al servicio de la vida y luchar por ese futuro. Sobre la importancia de este hecho puntual, hay una de las frases tuyas que lo dijiste a caras y careta, que suena en el imaginario popular. Vos en algún momento dijiste la revolución si no enamora se queda sola. ¿Crees que este tipo de actos sirve también para seguir en esas viejas reivindicaciones en el encuentro de los trabajadores una vez más aquí en el centro de Montevideo? Yo creo que el movimiento sindical tiene que tener en una mano la razón, la convicción, el estudio riguroso de la realidad y en la otra tenemos que tener el amor por la vida y el amor por la utopía y el amor por la humanidad. Porque la ciencia por sí sola y la razón por sí sola es ciega si no le colocamos el amor por la vida y por cambiar las cosas. El Uruguay puede ser distinto, ese es el debate que tenemos hoy. Puede ser distinto o no puede ser distinto. ¿Es viable aumentarle 3.500 pesos a los jubilados y los pensionistas para sacarlos de los ingresos que lo colocan por abajo y ni la pobreza o no es viable? En un país donde el 1% más rico tiene 40.000 millones de dólares no puede nacer un aporte de justicia social para mejorar la convivencia colectiva porque esos veteranos y esas veteranas que tengan ese pequeño mejora en el ingreso. ¿A dónde va a ir? ¿A un paraíso fiscal? ¿Va a ir a un casino? ¿Va a ir a las Bamas? No, va a ir a la almacena, a la carnicería, a la feria. La gente vive un poquito mejor y todos los demás vivimos un poquito mejor. Eso es amar a la gente y eso es preocuparse como movimiento sindical para pensar un futuro en donde la vida esté al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía porque eso tiene un límite un límite que hace detonar la sociedad. Hoy tenemos jóvenes que se organizan para ir a pelearse a la puerta de un shopping y eso cae del cielo o es una responsabilidad de los adultos que no estamos construyendo una sociedad que realmente los aliente a vivir la vida en clave de amor a la esperanza, de amor a los demás. Ahí hay una autocrítica que nos tenemos que hacer. Entonces la revolución, como decíamos hoy, tiene que enamorar, revolucionar la vida, cambiar todo lo que haya que cambiar realmente y con mucho compromiso y seriedad, pero sin perder nunca ese compromiso de querer cambiarlo todo para vivir mejor, para que las personas vivan mejor. Estamos en un año importantísimo, año electoral. ¿Cuál va a ser el rol de los trabajadores? ¿Cuál va a ser el rol del PIT-CNT de aquí hasta que se puedan dar los próximos comicios? Bueno, nosotros queremos colocar y en el día de mañana esto va a ser explícito una agenda de transformaciones para poner en camino al Uruguay en esa perspectiva que decíamos hoy. Ahí tenemos algunas cuestiones. 138 años después seguimos teniendo un régimen de 8 horas. Uruguay, que en 1915 consiguió las 8 horas y fue vanguardia en América Latina, hoy es retaguardia. Hoy todos los países de América Latina tienen regímenes de menor carga horaria. ¿Por qué es importante la carga horaria? ¿Porque somos vagos y no queremos trabajar? ¿O porque tenemos 500.000 personas en situación de desempleo, informalidad y subempleo? Hay que repartir el trabajo en un proceso racional, ordenado y progresivo para incorporar personas al mercado de trabajo. Sobre todo los jóvenes que hoy triplican el desempleo de los adultos. Los jóvenes sufren el desempleo tres veces más que el resto de la población. Si no le abrimos espacios y esto es un círculo virtuoso también porque asociándolo con lo de la seguridad social, más trabajadores trabajando son más aportantes al BPS. Y esa es otra forma de pensar el mejoramiento del influjo económico que ingresa el BPS para sostener la seguridad social. Hay que pensar los problemas cambiando la cabeza, hay que salir de la caja, hay que pensar con pensamiento crítico para encontrar otras soluciones para los mismos problemas. Entonces, la reducción de la jornada de trabajo es un eje central para el día de mañana. Lo mismo que poner en discusión también la necesidad impostergable de que el Uruguay avance en materia de verdad y justicia. La necesidad impostergable debe pensar un Estado moderno que tenga un carácter proactivo en la generación de valores en la economía para ensanchar las posibilidades sociales, para financiar el Sistema Nacional de Cuidados, para financiar la eliminación de la pobreza infantil. O sea, sin un Estado que tenga espalda financiera propia es imposible que el Uruguay de nuestros sueños se haga realidad. Pero hacer que el Uruguay de nuestros sueños se haga realidad sí es posible. Sergio, para ir cerrando tenemos los últimos 20 segundos. Mañana, ¿a qué hora comenzará el acto aquí en Libertador y La Paz? Bueno, mañana a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, la oratoria estará comenzando a eso de las 11. En la previa va a haber saludos, espectáculos artísticos y demás. Así que mañana, que sabemos que no va a haber lluvia, invitamos a toda la familia trabajadora, padres, abuelos, madres, hijos, a venir al acto, que juntos somos más. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Fito, compañeros, bueno, con Sergio Sumaruga nos despedimos con la invitación hecha para el acto del primero de mayo aquí en Libertador y La Paz. ¡Gracias, Jota! ¡Te extrañamos!